Ay, 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 baila de un mejor Tú me tienes más, 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 tú me tienes más Dime cómo te convence, qué tal si esta noche le ponemos tus pasos Y te dejas llevar por todo lo que siento Y me dices que sí a todo lo que pienso, dime si te atreves Sí a todo, sí a todo, tú y yo siendo uno solo Sí a todo, sí a todo, no olvidarnos de todo Sí a todo, sí a todo, esa noche te robo Hoy te voy a enamorar, si la noche se nos hace Sí a todo, sí a todo, tú y yo siendo uno solo Sí a todo, sí a todo, no olvidarnos de todo Sí a todo, sí a todo, esa noche te robo Hoy te voy a enamorar, si la noche se nos hace Ay, ay, yeah, tú me tienes mal Ay, yeah, bailándome mal Ay, yeah, tú me tienes mal Bailándome así, tú dime si te atreves ¿Qué pasa? Que el pari lo hacemos en mi casa Si quieres ponemos la terraza, quemamos un guasa Y después vemos qué es lo que pasa Al que no quiere le damos dos tazas y nos vamos de casa Yo soy perro, pero de raza No estoy pa' la vida que me atrasa Es una amenaza, donde quiera llegue siempre brilla y siempre arrasa No estoy pa' el alcohol, botó a su cartera No estoy casi a todo y que estás soltera Y esa noche hacemos lo que yo quiera Si supiera todo lo que quisiera Y no me sé qué es lo que me altera Cuando siempre el corazón se acelera No quiero tener to' la noche entera No sé lo que hago en esta loquera Dime si te atreves Si a todo, si a todo Tú y yo siendo uno solo Si a todo, si a todo Y olvidarnos de todo Si a todo, si a todo Esa noche te robó Hoy te voy a enamorar Si la noche se nos hace Si a todo, si a todo Tú y yo siendo uno solo Si a todo, si a todo Y olvidarnos de todo Si a todo, si a todo Esa noche te robó Hoy te voy a enamorar Si la noche se nos hace Ay, 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 yeah Tú me tienes mal Ay, ay, yeah Bailándome mal Ay, ay, yeah Tú me tienes mal Bailándome así Tú dime si te atreves Ay, 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 yeah Bailándome mal Tú me tienes mal No dime si te atreves